Bueno, pero si se atanja, lo levantamos por el lado de él. A tener que meter doble, gracias. ¿Tienes un poco que ahora salió el pinqueato, no? No, güey. Estaba allá. ¿Te salió caro? Un 20 bolas. ¿Pero está nuevo? Ay, pensé que lo llevo agarrado a jodido. No, enterísimo. ¿Y esa que no lo agarraste a jodido? Pues ya. ¿Cómo creció el vestuco? Ya lo ocupaba el vestuco. Ah, él se cayó. Aguas. Aguas. Ya, ya lo he dicho. Aguas, aguas, aguas. Primero en los 40. Aguas. Aguas. Aguas, aguas. Aguas. , ag Extreme. Aguas en el cintijo. Aguas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!